Hace un par de minutos me marcó la gobernadora, que también ya lo platicó con el presidente municipal, quería ver a todos los de servicio comunitario, a aquellos que fueron sancionados durante la feria, los quiere ver al día siguiente barriendo, limpiando, pintando, de cierto modo reparando el daño. Es una forma, como lo hemos platicado, de permutar sus arrestos, sus faltas administrativas por horas de servicio comunitario. Que suben ahí la fiesta. Que suben ahí la fiesta, es correcto. La finalidad es que reparar el daño, pero también permutarles sus hasta 36 horas por 4 a 5 horas de servicio comunitario. Alrededor de 400 personas estuvieron en servicio comunitario trabajando, en combinación con aquellos que fueron detenidos por parte de seguridad pública, tanto municipal, estatal, que fueron puestos a disposición en el C4 o aquí en Base Volcano. Recordemos que en la Dirección de Justicia Cívica, ahí el director Moisés de Luna, ha sido muy empático en seguir manteniendo este operativo en conjunto con servicios públicos. Recordemos que es una cuestión voluntaria, aceptada y voluntaria por parte de los mismos infractores, permutar sus horas de arresto por unas cuantas horas de sudar un ratito. ¿Y a los que vienen de otros estados? También, 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 sí, es una opción. Al final de cuentas, el desconocimiento de la ley no exime la responsabilidad. Igualmente, si quien guste permutar sus horas de arresto, de las faltas administrativas lo podrán hacer. Todos los días lo seguimos haciendo, pero ahora en temporada de feria los veremos aquí trabajando. La intención y también la supervisión por parte del área médica es aquellos que se encuentran bajo el grado de intoxicación, bajo intoxicación o bajo el estado de ebridad, que en lugar de ayudar podemos generar alguna complicación, no se les va a permitir salir al servicio comunitario.